Hola, qué tal amigos de Veracruz Agropecuario, qué gusto saludarlos desde el campo y para el campo, Manuel. Con la satisfacción de que exista una unidad de capacitación para el desarrollo rural, que es donde estaría haciendo mucha falta que nos involucráramos para pensar en alimentarnos mejor, en obtener mejores frutos de la tierra, en fin, para muchos propósitos. De capacitarnos, son parte de las grandes bondades que cumple la UNCADER, que está ubicada aquí en Coatepec, Veracruz, desde donde los saludamos con mucho gusto y con la alegría, Manuel, de venir a recorrer el campo y de escuchar a voces de experiencias y comprometidas de verdad con el desarrollo rural sustentable. Y de ser testigos del trabajo de estudiantes, de amas de casa, de jefes de familia, de jubilados que vienen a capacitarse y a aprender y a enseñar. Es maravillosa esta energía que se intercambia, el compromiso de los técnicos también, el gusto por compartir el conocimiento y la gente que destina unas horas de su día para venir a hacer algo fundamental, Manuel, aprender a producir los alimentos que se consumen. Y en un pueblo mágico que además tiene un entorno natural que permite esa posibilidad por la riqueza de su tierra, por la bondad de su clima y por muchas otras condiciones. Es un día maravilloso este y en esta emisión de Veracruz Agropecuario presentaremos parte del trabajo que realizan con la producción de especies menores, entre ellas las aves y los conejos, que ya son una alternativa pues bastante útil como óptima nutrición y también pues el manejo es menos complicado. Veremos casos en los que se está aplicando el conocimiento difundido aquí. Comenzamos. ¡Papá! Baja mora, de potrero, de cerrero, de tus brillas, trono, de montarquesilla, o el caballo, caballero, sin piquete se avisperó, me comí el pan al entero, porque ya entendí la maña, la ciencia no es extraña, o sea no crezco allá en la grama, porque oigo y veo el programa, y al que sabe, y al que sabe no lo engaña. Entre muchas de las cosas que puede uno aprender si visita la Uncader aquí en Coatepec, Veracruz, es aprovechar de manera integral cómo sucede en este módulo en el que crían aves o especies menores, mejor dicho, entre ellas las aves y los conejos, y tienen un proceso muy interesante, justo que apuesta por la sustentabilidad y como ya lo dijimos, un aprovechamiento integral. De esto nos comparte a continuación Francisco Mota Trujillo, él es técnico agropecuario y alguien con un compromiso sincero con esto. ¿Cómo está Francisco? Muy bien, gracias, Sheila. Buenas tardes, bienvenidos. Pues sí, hemos platicado un poquito sobre la importancia de las especies menores, pero abarcando un poquito más el rango, es hablar sobre lo que es importante en la granja integral, donde podemos afianzar y unir varias especies, en este caso hortícolas, junto con los de animales, en este caso especies menores que trabajamos con animales como gallinas, que la finalidad es la obtención del huevo para consumo. Y bueno, reforzarlo un poco, todo el mundo come carne, bueno, reforzarlo un poquito más, utilizando en este caso la producción de conejos, que son muy prolíferos. Nos dice usted, Francisco, que el aprovechamiento integral comienza en la composta y concluye en la composta. Claro, de todos los módulos que se genera, estamos hablando de una horticultura de traspatio, consumo de traspatio, es bien importante definirlo. Esto que enseñamos aquí en la Uncader, en esta parte, que es la granja integral, es que la gente tome conciencia de lo importante de tener un pequeño espacio y obtener a medida de lo posible todo lo necesario que nosotros consumimos a diario. Hablamos de especies como hortalizas y si hay un espacio un poquito más amplio, bueno, gallinas y conejos. Todo esto tiene también un desecho. Nosotros como humanos en nuestra cocina a veces, pues desechamos mucho material que es degradable. Hablamos de todos los desechos de las verduras, a veces papelitos, servilletas, cartón, y normalmente lo tiramos a la basura. En este caso, por ejemplo, con las gallinas y los conejos, pues su desecho son las heces fecales, son las excretas. Y normalmente decimos, ¿qué hacemos con ellos? Podemos hacer un módulo, que nosotros le llamamos donde culmina todo, pero donde inicia todo. Transformarlo, nosotros lo transformamos, por ejemplo, utilizando la lombriz, escena fuetida, como la hoja de California, para que le dé un desdoble al material y lo convierta en humus. De esta manera, finalizamos ahí todos los desechos, pero lo reintegramos ya en forma húmica hacia las plantas, que esto nos va a ahorrar también para no comprar fertilizantes químicos. Y es que en momentos en los que se habla de soberanía alimentaria o de la importancia de consumir sano, esta puede ser una gran alternativa. Claro que sí, nosotros el planteamiento que damos es formar a la gente, hacerlo consciente, que por ejemplo, tenemos especies de variedades de hortalizas, que no nada más se trata de decir, vayan y compren su semilla. Obténgalas también, hay especies que aquí se dan muy bien, en variedades que podemos seguirlas conservando y no depender de tiendas comerciales. Además, que es bien importante también, bueno, manejarlo a rango orgánico. Por ejemplo, en el caso de los conejos para carne y las gallinas para huevo, le damos un manejo más que nada como de rancho, que le llamamos vulgarmente. Pues esto, bueno, utilizando todos los desechos, si tenemos, por ejemplo, tortillas, pan, si tenemos desechos de hortalizas, vamos a dársela. Y trae consiguiente, por ejemplo, el sabor del conejo cambia. Y el sabor del huevo, pues mucho más exquisito. Y lo podemos avienzar con un poco de alimentación normal de su alimento, pero a bajas dosis, que lo máximo sea de forma natural. Exacto. Francisco, para que esto sea un éxito, pues es necesario un correcto manejo en la salud y en la alimentación de estas especies. Háblenos de la salud de las aves, como manejo correcto y también de los conejos. Claro, normalmente cuando las especies, en este caso, de las gallinas, las compramos, en este caso, son razas que tenemos aquí, que es la Roda Island, y podemos trabajar la Primo Rock, que son las que hemos trabajado nosotros. Normalmente, en el inicio, como nos los venden de un mes de nacidas, los tratamos, por ejemplo, con unas vacunas que es la Triple Avar, la Triple Avar, y la de Newcastle. Son las que afianzamos, de ahí en fuera no utilizamos nada. La combinación de las heces del conejo hay que darle un manejo muy apropiado para que no libera moníaco. Entonces, utilizamos pasto seco para las heces del conejo y no liberar tanto moníaco. Va a ser muy, muy poco y eso nos permite que no haya virus o algo ahí en el ambiente que se nos llegara a enfermar las gallinas. Tiene mucho que ver eso, ¿no? El manejo sobre todo de eso, ¿no? La alimentación, no bien balanceada, pero sobre todo que sea diferente y ver qué tipo de planta le vamos a dar y qué tipo de alimentos, ¿no? Que la, por ejemplo, que la tortilla no venga con hongo, que el pan no venga también con hongo. Eso es bien importante, ¿no? Para que vaya perfecto. Exactamente. Hay quienes en ocasiones pues le dan de comer desechos pero en mal estado y eso pues es algo contraindicado porque estamos hablando de una especie que en algún momento será alimento humano. Definitivamente, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos dado la tarea precisamente de establecer esos rangos, ¿no? De decirle a la gente esto puedes hacer, esto puedes cultivar de esta manera. Si ellos quieren utilizar químicos no estamos en contra, sino simplemente a favor, pero nos referimos a veces en la manera que se utiliza tan discriminada, ¿no? Pero sí, si podemos hacerlos a un lado sería mucho mejor, ¿no? Tanto en alimentación de los animales como así mismo con las hortalizas, ¿no? Francisco, ¿qué tipo de enfermedades podrían afectar a estas especies? Pues en el caso de las gallinas, en la parte inicial son esas, ¿no? La ninocastle y la atletipia. En el caso del conejo, pues a veces nada más los ácaros que se le salen en las teléformas, una costra en el oído y puede llegar a afectarles el cerebro y morir, ¿no? De ahí en fuera hasta ahorita no tenemos ningún problema de que se nos enfermen de alguna situación. Hay que lavarles bien los bebederos, ¿sí? que es la parte de donde están sus comederos que estén perfectamente bien bien desinfectados, bien lavaditos para evitar ese tipo. Bien ventilado, ¿no? El módulo porque es una parte también de las reglas que esté bien ventilado para que entre aire limpio, ¿no? Exactamente. Si hablamos de salud, la prevención es fundamental y unas condiciones inocuas, limpias, pues van a contribuir a la salud de los animalitos. La alimentación de las aves debe incluir fuentes adecuadas de energía y proteínas por ser nutrientes vitales para su desarrollo normal. Entre las fuentes de energía se pueden citar granos de cereales, melaza de caña, plátano y algunos tubérculos como la yuca y la papa. Las fuentes de proteínas más conocidas son harina de pescado y pastas. Un cuidadoso manejo sanitario de las aves permite prevenir enfermedades que pueden ocasionar pérdidas de todas las aves del gallinero. Es determinante estar asesorados por un médico veterinario para su desarrollo y cualquier eventualidad. Hay quienes aún tienen dudas si es posible la combinación de crianza entre las aves y los conejos. En ese sentido, ¿qué nos puede decir Francisco? Es un poco polémico ahí, pero creo que la raíz de todo es sobre todo la salud de los animales. Tiene que haber reglas en este caso. Tiene que haber el modulito que se establezca bien ventilado. O sea, eso es algo bien, bien importante. Lo que hablamos de comentar es la limpieza, sobre todo de los comederos, de los bebederos. Otra, y creo que la más importante, es el manejo de las heces de los conejos. En sí, las heces de los conejos no tienen ningún problema, es el orín. Cuando se mezclan el orín con las heces de ellos mismos, fermenta y produce amoníaco. Que si estamos en un lugar cerrado, no tan solo es malo para nuestras gallinas si las vamos a combinar, sino para nosotros como personas, como seres humanos, es fuerte, puede ser tóxico. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, procurar poner una cama, nosotros la llamamos cama, es más o menos una capa de unos 10 centímetros que puede ser de hojarasca, ya sea paja, puede ser hojarasca de bambú, hojarasca de los árboles, algo que absorba ese orín y no se mezcle con las heces de los conejos. Entonces, vamos a estar, nosotros le movemos cada ocho días para que el orín se integre perfectamente en las partículas secas, que sirva como colchón y esto evita que haya proliferación de amoníaco. Sí, básicamente eso es todo, o sea, no hay ningún problema, pero sí, ventilación y darle un buen manejo a las heces de los conejos, sobre todo al orín. ¿Estos desechos pueden utilizarse posteriormente para la composta? Claro, después de un mes nosotros calculamos también la cantidad de animales que tengamos, nosotros recomendamos, por ejemplo, para una familia, no sé, de cuatro o cinco personas, sería un conejo, o sea, un macho, un reproductor, y con dos hembras. Eso para nosotros sería básicamente el inicio para que ellos obtengan su propia carne y con ello, por ejemplo, cada mes poder sacar, nosotros les llamamos la cama, el colchón, con todo el material y transformarlo con la lombriz y volvemos a reintegrarle nuevamente la capa seca para que volvamos a hacer el mismo proceso. Eso es cada mes, cada mes. ¿Nos podría repetir cuáles son los materiales que pueden servir para la cama seca? Podemos utilizar paja, nada más que tiene un costo y tratamos nosotros precisamente de decir a la gente que no necesariamente tiene que usar esa, ¿no? Pero pueden utilizar hojarasca, ya sea, los árboles, hojarasca de bambú, cualquier tipo de material seco, pasto seco, por ejemplo, bien picado, algo que sirva para absorber. ¿Recomendaciones generales, Francisco? Pues estamos aquí en Deluncader, cuando se quieran dar una vueltecita por acá serán bien recibidos, creo que ustedes ya más o menos la dirección y todo ya saben más o menos. ¿Para quien no invita a la gente? Pues estamos aquí en Coatepe, aquí en la colina de los carriles, sin número, el teléfono es 816 1589, su técnico Francisco, pues si en alguna ocasión nos visitan aquí en Deluncader, pues están las puertas abiertas. Francisco, finalmente, ¿qué es lo que más le gusta a usted? del trabajo que realiza todos los días. Híjole, más que nada, son años de hacer esto, ya casi son 30 años de establecer esto, el desarrollo que se ha dado tal vez lento, pero más que nada son módulos demostrativos, siempre hay algo que hacer, pero la parte que a mí me agrada más es la parte de enseñar, ¿no? Pero el culmen es cuando viene una persona y me dice, yo ya lo estoy haciendo en casa. Esa es la culminación que a mí me agrada más de todo esto. Muchas gracias, Francisco Mota, por esta charla. Continuamos con más de Veracruz Agropecuario. Los conejos fácilmente se adaptan al clima frío y al calor y a cualquier sistema de producción, ya sea de traspatio, semi-intensivo o de alta tecnología. Sin embargo, si descuidamos su manejo, las enfermedades respiratorias, digestivas o cutáneas pueden afectar seriamente la rentabilidad del negocio. Por ello, si usted es cunicultor o se interesa iniciarse en la crianza de conejos, cuide y vigile cada detalle de los que realiza para el buen cuidado de estos sensibles animales. Cumplir un proyecto vivo con base en la realidad, eso concreta en verdad el trabajo educativo. La UNCADER en colectivo labora de forma diaria con la alegría necesaria para enseñar y aprender para cumplir el deber de autonomía alimentaria. Los sistemas de cría familiar de aves de corral son parte de la cultura local y están relacionados con la disponibilidad de recursos de alimentación, alojamiento y manejo de las aves y no deben sustraer mucho tiempo a los componentes de la familia, pues deben constituirse en una rutina sencilla pero eficiente, particularmente para evitar enfermedades que afecten la producción y la vida de la parvada. La cría de aves de corral, aunque no es muy complicada, requiere mucha atención por parte de los miembros de la familia, puesto que se pueden presentar algunos problemas. También es importante vigilar la alimentación y presencia de enfermedades, principalmente en periodos críticos como las estaciones frías y lluviosas del año. Las aves de corral han estado estrechamente ligadas a la vida del agricultor a lo largo de la historia. Su cría es sencilla y los productos que se obtienen de ellas son de alta calidad nutritiva e indispensables en la alimentación familiar. Generalmente, la cría de aves de corral se relaciona con las gallinas y los pollos. Sin embargo, existen otras aves como los pavos, patos, gansos y palomas, que se crían de acuerdo a la región y costumbre de los pobladores. En Veracruz Agropecuario te invitamos a seguirnos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Veracruz Agropecuario. Visita nuestro espacio en YouTube a través de www.youtube.com diagonal TV más Veracruz e inscríbete en nuestro canal. Consulta nuestra página web en www.tvmas.mx Contáctanos y comunícate directamente a través de nuestro correo electrónico veracruzagropecuario arroba tvmas.mx Veracruz Agropecuario te ofrece todas estas formas de comunicarte con nosotros. Intégrate más a Veracruz Agropecuario. Veracruz Agropecuario En el campo y en el campo de acción Veracruz Agropecuario hoy en la Uncader en Coatepec donde en un espacio de tres hectáreas se realizan muchísimas actividades pero hoy específicamente vamos a conocer las que una joven estudiante de aquí mismo de Coatepec que cursa sus estudios en Jalapa está realizando para encontrar las propiedades o para confirmar las propiedades que tienen algunos vegetales Nadia Atzin Tlaxcalteco bienvenida Hola muchas gracias ¿Qué te reporta a ti estar en medio de todos estos plantillos y de las aves y de los conejos y demás especies que aquí se crían? Pues la verdad es una bonita experiencia ahorita que estoy realizando mis residencias profesionales el ya poderme involucrar más en lo que es el campo respecto a mi área y así poder ayudar a lo que es la alimentación de los animales Aquí trabajaron ya con la morera y les ha dado buen resultado con aves Sí, así es se realizó un proceso para la producción de lo que es la harina de la morera para ver cómo la la consumían los animales y la verdad ha tenido buenos resultados y han tenido un mejor crecimiento ¿Tú estudias ingeniería bioquímica? Sí Y muchos dirían ¿Y eso qué tiene que ver con todas estas actividades? Bueno yo lo que puedo ver es ver la parte de alimentación nutricional sus vitaminas todo lo que contienen estas plantas para poder beneficiar a todo lo que son los animales Pues sí tiene mucho que ver y tú vas a incluir en tus investigaciones otros vegetales platícanos de eso por favor Bueno yo en las investigaciones que estoy realizando voy a trabajar con lo que es la morera la moringa y el cale Bueno estas nos van a ayudar para lo que es la alimentación animal quiero implementarlo en lo que es la alimentación humana y en la medicina alternativa para así poder ayudar a lo que es trabajar con los animales la pobreza alimentaria que en nuestra actualidad es un problema muy importante ya que hay mucho sobrepeso o hay mucha desnutrición porque no se consume lo que es muy bien la dieta y en la medicina alternativa porque podemos lo que es fabricar té tinturas dependiendo el tipo de enfermedades para así poder beneficiar a la gente ¿En qué va a consistir tu trabajo? ¿A qué especies crees que se puede dotar con estos nutrientes para que prosperen mejor? Gallinas codornices borregos vacas cerdos para ver cómo mejora Decidí venir a Loncader porque vi todos los proyectos y vi cómo se enfocaban a lo que es el área rural y yo desde muy chiquita siempre quise enfocarme a lo que eran las personas de escasos recursos y ayudarlas para que tengan un mejor crecimiento y pues espero que todo funcione Cuando decimos escasos recursos es un lugar común quizás pero la verdad es que hay abundantes recursos y hay que aprender o reaprender a consumirlos Sí, así es de hecho bueno en la comunidad de Cinco Palos son personas que pues vamos a ayudar para lo que es la alimentación pero pues tienen demasiadas hectáreas muchísimas cosas que hacer y muy nutritivas y todo natural que pues pueden llevar un mejor estilo de vida Imagínate allá algunos terrenos poblados de mora Sí, es mora de moringa que hasta se parece en el nombre y de el otro vegetal cale Sí, entonces por eso es que decidimos trabajar allá para tanto fortalecer aquí el programa de pobreza alimentaria de la Uncader que es uno de los programas que hay que cumplir tanto beneficiar a la gente y ver cómo va funcionando y cómo vamos ayudando y para que ahorita sea una comunidad y así se pueda ir ayudando a las demás comunidades y se pueda hacer un buen trabajo Yo pienso que se puede solucionar muchísimo porque desde el campo las plantaciones lo que es en la ciudad la gente es de que contamina tal árboles y en el campo lo que vamos a tratar de ayudar es a regenerar todo lo que en la ciudad se ha hecho y tanto en todas las plantas lo que es moringa morera y cale ayudan a la prevención del cáncer de la diabetes que son enfermedades que están muy que abundan ahorita mucho en lo que es nuestro país bueno en todo el mundo ¿Y si consumimos carne y leche y derivados de las especies con las que vas a trabajar que sean más sanos? Pues sí sería mejor vamos a contribuir y para tratar de disminuir las enfermedades que es lo importante también Recuérdanos las especies con las que vas a trabajar Morera Moringa y cale ¿Y las animales? Con las vacas los borregos las gallinas los cornices y los cerdos Agradecemos la participación de Nadia Atzintla Calteco que en la Uncader está completando todos los estudios que ya ha hecho en el tecnológico de Jalapa y a ustedes que continúen con nosotros en Veracruz Agropecuario Desde una extensión breve si lo medimos nada más por metros se puede hacer una proyección del valor que tiene el Veracruz Agropecuario Terminamos esta emisión especial y les agradecemos a los informantes a los colaboradores a usted que nos haya acompañado a un equipo humano y técnico que le pone mucho corazón y mente a lo que se realiza aquí cada día hoy en la dirección en campo estuvimos con el trabajo de Elizabeth Durán gracias también a José el güero Ortega las imágenes tan lindas que usted ve en este momento son de Aurelio Hernández nosotros somos Manuel Munguilla y Zela Pacheco y esta es una producción de de nuestro compañero Rubén Cruz Acosta llevamos hasta un poco de La Cosecha tuyo Veracruz Agropecuario produce orgullo